buenas tardes vamos a vamos a usar este arco que acabamos de hacer es un arco de pvc con tubo de tres cuartos de pulgada y un tramo también de tubo de una pulgada es un arco ligero no pasa de las 35 libras tal vez y vamos a disparar flechas ligeras flechas de las que hemos hecho ya con con palitos de esos de los que venden las dulcerías y plumas de esta pluma es de gallina las demás son de pelícano les voy a hablar de cómo se dispara un arco ligero para los que no a los que les pueda servir este consejo la mano que sujeta el arco con el codo apuntando hacia atrás hacia afuera si la apuntan hacia abajo se van a golpear no queremos eso apuntan hacia afuera la mano que va a jalar debe tener el codo apuntando hacia arriba de esa manera es mucho más fuerte el jalón entonces un codo hacia afuera maya y un codo hacia arriba en esta posición ya nada más apuntamos y jalamos repitiendo ahora la posición de los dedos yo jalo con tres dedos realmente con cuatro dos dedos van abajo de la cuerda uno arriba y el dedo pulgar sujetándola de esa manera pueden apuntar en muchas direcciones y la flecha siempre queda en su lugar la posición del arco no es vertical sino es ligeramente inclinada a la derecha y de esta manera les permite apuntar en muchas posiciones así que a lo de disparar acuérdense el codo hacia afuera el codo que jala hacia arriba apuntan y disparan es instintivo no es apuntando entonces es este es un tiro instintivo que le permite hacer disparos rápidos ya se me movió el bote le voy a tirar la bote a la pelota de ping pong y como pueden ver flechas ligeras con arcos ligeros tienen pues buena velocidad ya les interesa cómo hacerlo manden una nota pongan una nota en youtube y les indicamos cómo hacerlo publicamos próximamente un vídeo gracias